¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús, que tú pensabas que te íbamos a olvidar, nunca te olvidaremos, tú lo sabes, porque eres un amigo para nosotros y te queremos mucho en esta fiesta. Quiero que me cuentes cómo pasa tú la Navidad. Muchas gracias. La verdad es que lo he pasado muy bien. En compañía de mis hijos y una nieta que he tenido, la primera nieta, Olivia, que es guapísima, y lo he pasado muy bien. Encantador. Bueno, ha pasado la Navidad, pero tú no has dejado de trabajar en ningún momento. Creo que ha sido un éxito todos los días aquí en el Pachali, que luego, bueno, la gente come en su casa muchas veces, otras fuera. Y luego, el sitio aquí, para cerrar la noche, ha sido aquí, ¿no?, en el Pachali. Pues sí, aquí hemos cenado juntos, pero después de la cena, pues hemos abierto el bar para dar un servicio a nuestros clientes. Y la verdad que este año ha sido muy confortable, lo hemos pasado muy bien todos. Pues nos hemos divertido y al mismo tiempo hemos ganado dinerito, que es muy importante. Bueno, ¿cómo va a ser el fin de año? ¿Cómo vamos a celebrar aquí en Pachali la despedida del año 2016 y la entrada del 2017? ¿Cómo va a ser el par? Bueno, el fin de año, pues habrá alguna sorpresilla, como cada año. Hacemos la fiesta de Nochevieja con un DJ, un profesional que pone la música muy buena de todos los tiempos. Y luego, pues algunos regalitos, ¿no?, como unas bolsitas de cotillón, el caldito de madrugada y unos bocatas que sacamos a eso de las 5 de la mañana para que la gente mate un poquito el gusanillo del alcohol. Y entonces, pues eso le gusta y la verdad que lo pasamos bien. Buena música, baile y muy bien, muy divertido. ¿Tienes algún precio establecido por persona o cada uno lo que consuma? Bueno, ese día subimos un poquito el precio de las copas y la gente le gusta así, prefieren así. No se sienten obligados a gastar un dinero que a lo mejor no pueden, pues por lo menos se toman una copita, el que quiere se queda, el que no se va y en fin. También tenemos una pequeña sorpresa, hemos invitado a una chica que baila muy bien, a ver si nos quiere acompañar. No es seguro, pero casi seguro que sí. Bueno, pues nos va a sorprender siempre con algo. ¿Y qué le pides al 2017, Jesús? ¿Qué le has pedido? Pues yo le pido mucha salud, salud que es lo que más se necesita. Y luego, pues que no nos falte trabajito para poder mantener la plantilla que tenemos y que el negocio siga funcionando, que eso es importante. Bueno, Jesús, yo me imagino que es mejor reservar, ¿no? Porque son días que viene mucha gente. Si reservamos con tiempo, ¿tendríamos una mesa? Bueno, se reserva con tiempo, pero no se puede esperar mucho porque como no reservamos, o sea, no cobramos un paquete por la mesa, pues entonces si se viene tempranito nosotros abrimos a las doce y media. Es una hora muy prudentita para que la gente venga. Entonces a esa hora suelen venir y enseguida se llena y ya está. Y luego, pues según se va marchando la gente, la vamos adaptando porque no es que se queden toda la noche aquí. A la gente le gusta también salir un poquito. Y felicita a todo el mundo, que es ya lo típico, ¿no? Y tradicional, ¿no? Pues quiero desear unas felices fiestas y este año nuevo, el 2017, que sea bueno. No nos ha tocado la lotería, pero que tengamos salud, que es lo importante. Pues sí, Jesús, pues feliz entrada de año. Sabes que nos encanta venir aquí siempre, todo el año, que en nuestro sitio ya sea para tomar un café, una copa por la noche, a cualquier hora. Tu paz es increíble. Cada vez que ponemos aquí estamos. Felices fiestas y felices de año, querido Jesús. Muchas felicidades. Feliz año nuevo.